Con una sonia de cenizas y pastillas, a las horas de ser una gara de tu vida, otra mina fue derramada, fue el lente de derramar sobre todas tus heridas. Fuiste por mi cuerpo a la doctrina de la nieve, rosa, mare, chitada, por la lube que nos mueve, fuimos a ese brazo de cielo de cabeza, era una debilidad, otra de manza. Fuimos a un viaje que nos pone, que nos reza, que nos llora, que es el que va a morir. No te, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. No te, no veo ese punto, soltando y quisiera no solarte más. No hay veces que te estoy sorprendo, no hay veces que te estoy salvando. No me sigas, no me estables, no me beses Ni me llores, ni me quieras más